Ah, ya, ah, que onda amigos de Entry G, estamos aquí otra vez, en otra vez su sección favorita, la tan buscada, tan afamada, el baúl del abuelito de Yugi, y bueno, la primera carta de este día es, Totally Awesome, la rana, el zapote, el saponcio, sapiamente, asombrosamente, sapia, sapiosa, sabiosa. Bueno, esta rana es súper buena, es un negador súper padre, y pues, ya saben, chavos, no se olviden de conseguir las suyas, porque van a estar caras. ¿Solo hay secreta? Solo existe secreta, rareza barata, secreta, y rareza cara, secreta, pero es lo mismo. Pero está, está. Entonces, está muy, muy escasa, realmente los locatarios muchos no tienen, está subiendo mucho de precio, así que antes de que siga subiendo y explote al infinito, compren las suyas. Sí, ¿y si la prohíben? Bueno, vamos con la siguiente carta, Blackwing, ¿sí? ¿Un Blackwing? ¿Cuál Blackwing crees que sea? No sé. ¡Simón el Venenoso! ¡Simón el Venenoso! Ajá, es el que te trae la Wirwil al campo. Así es. Es una carta muy buena y va a ser muy caro, porque realmente sale en una expansión donde no hay nada bueno, entonces, creo que será bastante caro y bastante difícil de ver. Es que todos los sincros que le sacaron al... Ay, oye, es que el Blackwing es ridículo, es... Hago un sincro que me regala otro sincro, cuando hago ese sincro me da otras dos Normal Summon y activo dos Wirwils y bajo otro y me da un más diez en mano y vuelvo a bajar otro. Y así te llena en el campo de cinco sincros y tú te quedas así como... Y uno destruye, uno vuelo, uno así, o sea, yo creo que va a ser un going second de vas tú primero, ok, nada, Twin Twister, pum, y pum, 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 Wirwil, Wirwil, este monito baja otra Wirwil, pa, llega, busco, 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 baja, 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 baja y ganaste. Y tenemos la música de fondo del camión de los helados. Y bueno, prosigamos con la tercera carta. Esa es una carta de donde que me gustaría armar y jugar. Ese siempre me ha gustado. Es un invoked. ¿Qué invoked crees que sea? Ah, listo. No. Me cava. Me cava. Iba a decirlo de la forma que siempre le digo, pero qué bueno que lo pensé. Bueno, es me cava, es buenísima. Yo creo que va a tener una relevancia muy grande en el metajuego. Va a ser, te bajo tres me cavas, quiero ver qué haces. Y se va a jugar súper bien con los sanctums y todas las hand traps que hay ahorita. Son 25 hand traps, tus alisters y tus tres magias. Y correrá el de, como no tienes una idea. Y los metan muy variados. Sí, también prank it. Se va a jugar mucho por las opciones que ya las puedes bajar donde quieras, ya no tienes que bajarlas. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a lo que hay. Me cava tiene rareza secreta y, no, sí es secreta, no. Sí, rareza secreta y rareza súper. Son las únicas dos rarezas. La rareza súper es muy barata. Sí, pueden ir a sus tiendas y conseguirlas. Se los recomendaría mucho. Y también pueden comprar su helado aquí en el carrito que está pasando, aquí afuera de la casa. Y bueno, la cuarta carta que está pasando. ¿En serio? Verdad, mi sobrino, se alocó y quiso entrar en el video. Ven para que te conozcan. Ah, no, no es cierto, es broma. Ah, no, no puedes salir a cama. Nos demanda su mamá. Este, vamos a la cuarta carta. ¿Se quiere que es un helado o qué? Vamos a la cuarta carta. La cuarta carta es una carta que realmente no tiene tanta relevancia por la Master Rule, sino por una carta que anunciaron. La píldora evolutiva. ¡Ah! Ese dinosaurio de una estrella está bien bueno, oye. Sí. Es bien abusivo. Sí. Destruye a sus amigos. Bueno, es mala onda, pero es bien abusivo. Está bien bueno, la verdad. La verdad, yo creo que va a tener demasiada relevancia en el meta. Y bueno, esa solo hay secreta. Entonces, corren y cúmplenlas. Cúmplen y cúmplenlas. Antes de que se acaben. La última carta es una que te choca. Void Banishment. La que busca todo en el deck de los Infernoids. ¿Cómo digo a los Infernoids? Activo, descarte una carta, busco otra, mira, hago fusión y ya. Ay, no, son bien... Ay, no, bueno. Ya. No me enojaré. Los odio. No, realmente nunca me gustan. Pero son muy buenos. Pero son muy buenos. Pero los odio. Pero bueno, eso fue todo, amigos. Espero les haya gustado esta sección. Tu tan afamada sección. Y pues bueno, seguiremos dándole más videos así. Y por unas semanas más hasta que sea, pues, legal la nueva Master Rule. Y puedan aplicar todo lo que les hemos enseñado en este tiempo. O no. O no. O no. O no. O no.